El otro día me encontraba en clasificatoria cuando de repente me encontré con estos criminales Al parecer esta escuadra de criminales era muy amistosa porque empezaron a hacerme team Pero miren lo que sucedió Ay no Ay no loco Oh 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 Me esta andando en el loot Me esta andando en el loot Oh me esta andando en el loot Me esta andando en el loot Ay no loco la matita Creo que me pase un poquito de la raya al matarlo a los tres Porque lo que sucedió después los dejara con la boca abierta Es mi venganza Spank Voy a decir mis puntos y ando en oro 2 Los criminales estaba un poquito enojado por haberlos matado y vinieron a buscar venganza Pero no van a creer lo que dijo este chico Escuchen Que querían que fuera uno de sus team o que Que asco Lo estaba haciendo team y los mataste De que sirve que eso es verificado Full rush Full rush Lo maté Eso le pasa por estar haciendo mi team clasificatoria Remanquitos remanquitos Ay que repete que usted esta loco Si chicos este criminal la verdad se tomo las cosas muy personal y me reto a un pvp Maldita reto uno para uno Dale vente voy a crear la sala Uno para uno uno para uno pero espero que dure Vale vente vente te voy a crear la sala ya mismo Si quieres saber lo que sucedió quédate mirando este video hasta el final Uy no No remanco este vato No haces nada Espero que tus amigos estén viendo Espero que tus amigos estén viendo para que vean como te Dale con todo martinito a todo muerto si le ganas Que este vato quien se quien te dio permiso de hablar de Eres una lacra y una rata No ustedes son bien ingreídos Como pensaron que iban a ser Como pensaron que iban a ser amigos de ustedes Mira los se mueve como bochito Si esta venta global y todo Como crees que te vea Para que entre los de su adres Venga venga ya 200 A ver si hay 200 400 400 Suta loco Si es eso Si es eso Si es eso Si es eso Si es suerte 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 Que suerte ni suerte Va a ser el único rojo que va a poner en toda la parte Que suerte Que suerte ni suerte Respeten los rangos Y cuidao si me agarra la doble venta Cuidao si me agarra la doble venta Llora menos y juega más Guaca la trae dos tiros Eres para gays Ay ni que no Ni que para gays Lleva a la gente Maten como los hombres Y de ese Ay que es que ustedes juegan Ay que es que ustedes juegan Ay que es que ustedes juegan Tenga para jugar El lvsp maten A mp a mp a mp que ustedes juegan A lo que sea Pero si ese es para mujeres Mp Mira este Mira este Ay que lo que le pasa es a la guia Oye que lo que espera a este No mp Ay eso Cuidao si me dispara encerrado Cuidao si me dispara encerrado Tramposo Así en el caso de vos mejor Ajá Cúrese Cúrese Eso es lo que usted sabe hacer Cúrese Cúrese Echale después Ooooooooh Chua Acuétate Y es que no te duele tu mamá Chua Acuétate Y es que no te duele tu mamá Te estás parando duro Martín Mejor yo Que vergüenza No mp No me gusta hacer eso No mp Son bien creídos ustedes Ustedes tres Y que le padió a la otra La otra no tenía para Comprar un micrófono No puedo hablar De ese Tu mamá le pega Es más tú va a ver ahora Ya Este es mi nivel Después de Después de esa partida Como te Oh Dios mío Qué tiro ni más insano Es hacker Es hacker Tío Qué tiro ni más insano Tío eso fue un tiro insano Tío eso fue un tiro insano Que le metí Eso fue un tiro insano A la bestia Qué insanidí Qué insanidí Qué insanidí Qué vergüenza Que te esté ganando un bote así No te le das a todo Maco Nada más porque es el puso del bote Te voy a enseñar Cómo que se pone a respetar Un jugador De celular Es que empieza cualquiera pega Esa cosa es mover sola Mira, mira Tienes que moverte así Tienes que moverte así Moverte así Esto no puede estar pasando No, no, no Bro, bro Perdóname Me estaba bromeando Se me lagué Se me lagué Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No, es que la que hice Con los pretex No, no, no Se me lagué Se me lagué Pero ya, ya, ya Ya te voy a mandar para tu casa Viste Porque ya me cansé Uy, no, esa es la única ronda Que tú me vas a ver Porque Y cuidado si me la dejas paisar Que esto no es clasificatorio Viste Que no es la única ronda Que no es la única ronda Mira, mira Esperando Esperando Siéntate 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 Yo te estoy jugando legal Detrás del hielo cualquiera juega así Nada que asco Detrás del hielo Mejor no hubiera así entrado Martín Todavía pensé Todavía pensé Y atrás del hielo Me voy a humillar Porque ves como te ganó un móvil Si, esperemos Esperemos que me humilles A ver Si, te bromeo ¿Te dolió ese? Cuidado si te cura Cuidado si te cura Maldito manco Ay, está atrás del hielo Está atrás del hielo Tú no quieres jugar Tú no sabes jugar Que bendito manquito Eres un manco como tú Hielo no más No, que manco loco Que vergüenza Martín Que te 6,4 ronda Si te ha muerto Usted deje de llorar Ustedes de llorar Que usted no es que está jugando rata No Te hubiera entrado Y yo te voy a dejar en cero ¿Qué vas a dejar tú en cero? ¿Qué vas a dejar tú? ¿Tú sabes jugar? ¿Tú no sabes jugar? Tú no sabes Si Martín sabe jugar Tú, bueno Tú sabes jugar Vaya, no encuentro fallas En su lógica No, ahorita Ahorita es que Le decí que Te pudo poner la cerdas ¿Qué vas a poner tú? No puede perder Martín Menos contra muertes Sí Mira, mira Miralo Martín dice que parte duro Es de esto nada Qué vergüenza ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Ni vos Llora menos Juega más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa crack? Llora menos Llora menos Juega más ¿Qué pasa crack? Mira, mira Y así me dio Y así me dio Se me zafó ¿Qué pasa crack? Te pegué un pechero Y no hace vos Y no hace vos Dice Ay, no Se me laggeó Se me laggeó Sube, 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 sube Se me laggeó Se me laggeó Se me laggeó Me vale 17,4 Oye, vamos a ver Te voy a poder dar el petal Cállate Muevete más A mí me aburre Esperanza Que me aburre Cerosito Qué aburrido En serio No sé cómo se va Se sacan esas rondas Ya, dejen de llorar Puey estas ratas de mierda Cállate de ahí Ah, pa' casa tío Todo rojo Es menos 500 que yo pego Es menos 500 que yo pego No, re manco Que estoy loco Es puro menos 500 que yo pego Los tiros que estés pegados Es todo rojo No es de que amarillo Es de que pecho Nada de eso Eso es rojo Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Oye Deje de llorar usted Que usted no es que está jugando Usted si el ambón Dios mío Usted si el ambón Usted si el ambón Usted si habla disparate Eres tú que está jugando Pero eres tú que está jugando No eres tú que está jugando Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar No, deje de llorar Eso tuvo que doler Esto dure más allá Agarra ese de ahí Ah, de la está dando pisa Manquito No, Martín Usted no sabe jugar Perdiendo Deja de llorar Porque es que no eres tú Que está jugando Deja de llorar Niño rata Tú te callas Mísera arrastrada Le di el lugar Para que se para duro Y nada más anda ahí Pasando vergüenza ¿Qué vergüenza? Pero Es contra un bot Como tú Pero mi pregunta Es tú ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? No sirve para nada Ando yendo Porque no me dejaron jugar No, no está viendo Tú lo que está llorando Ahí Tú lo que está llorando Ahí Te pongo a respetar Si quieres Ay, mi madre Este tigre sí llora Dios mío Aprenda a jugar Ahí primero ¡Ja, gay! Tú va a ver lo que le voy a hacer ahora Le voy a matar para casa Eso es para que no hagan No hagan haciendo Amistades Eso es para que no andan Haciendo amistades En clasificatoria Desde que te hicimos amistades Por lástima Todavía debes Aquí hablar de eso De más con gente como tú Ah, agárrate de ahí Y la tienes que esperar Esperar, ¿no? No, yo tengo que esperar El momento Ha indicado para disparar Yo no puedo dedicar a lo loco ¿O qué tú quieres? Que te regalen aquí Mira, mira Dejando la pisa Maldito manco El diablo ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Tú eres loco Dejando la pisa ¡Tierre! No, dejando la pisa Maldito manco Mira, ahí está encerrado Qué mierda loco Tú eres Ay, me espaldeando ahora Espaldeando, espaldeando No, me espaldeando ¡Rata! Toma manco Toma manco Tienes que... Ese no le sirve para nada Dios, loco Qué niño, rata Tú eres Toma manco Tienes que esperar Emma Me quille ya Ay, bobo Ay, bobo Ya me ves para las mujeres Para la purestapeta No te hay nadie Tú vas a ver ahora 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 Ese no es líder El de su clan Ese no es líder Ese no es líder El de su clan Ese no es líder El de su clan Agarre el líder El de su clan Eso, esto rojo Que yo pego ¡Ja, ja, ja! ¡Sí es eso! ¡Sí es eso! ¡Sí es eso! Recuerda que si te gustó este video No olvides suscribirte Y dejar tu buen like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.